Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como algunos de ustedes me conocen y hoy les quiero compartir una decoración para cumpleaños para niñas así que si están interesadas en este tipo de video, no se pueden perder este Una decoración que hice para el cumpleaños de mis hijas en esta ocasión quisimos escoger una decoración en tonos pastel ya que son colores muy delicados especialmente para niñas entonces pues decidimos utilizar colores amarillo, rosado, un poquitico de verde y lila esos fueron los colores que utilizamos y con esto pues decoramos la casa hicimos una mesa de dulces, quiero mostrarles aquí la mesa de dulces y por ser tan dulce decidimos colocar un mantel como plástico para que pudiera ser recogido y ser botado o que se pudiera limpiar fácilmente los dulces y la torta o el pastel me los ayudó a hacer una chica que ella trabaja con esto y le quedó súper lindo yo lo único que le dije era que mi hija quería una muñeca encima del pastel entonces ella le colocó fondón y pues pudimos colocar la muñeca sentadita ahí la pueden ver ella hizo como unos bandercitos para los dulces entonces la gente sabía pues lo que se iba a servir la fiesta fue de solo niñas fueron alrededor de unas 10 niñas llegaron así que les decoré todo en el patio así que decoré todo solo para niñas aquí pueden ver que tenemos unas bolsitas estas fueron unas bolsitas de Monster High que conseguí pues no van con el tema de la decoración pero me pareció un detalle muy bonito para darles a las niñas que se llevaran a su casa este bolsito, es un bolsito que ellas mismas coloreaban y decoraban a su gusto eso fue una de las actividades ahí maté dos pájaros de un solo tiro porque fue una de las actividades que se hizo durante la fiesta y pues se lo llevaron a casa me pareció muy bonito, los encontré económicos y pues decidí que era momento de usarlos si ustedes pueden ver alrededor todavía hay un poquito de decoración de navidad porque mis hijas cumplen una en diciembre y la otra en enero entonces yo junto estos dos cumpleaños así que no voy a necesitar retirar esta decoración bueno, en el patio colocamos una mesa una mesa con un mantel blanco y las sillas también eran blancas y las decoramos con alas de mariposas rosadas y moradas que eran los colores que al principio íbamos a utilizar pero como vieron al final colocamos un poquito de verde y amarillo entonces las niñas estuvieron felices, estuvieron jugando en un lado de la terraza coloqué la cocinita de mis hijas entonces las que querían jugar a la cocinita jugaban y del otro lado colocamos un tocador para niñas entonces ahí colocamos maquillaje, cositas para peinarse y que ellas mismas también pudieran jugar allí para las fotos hice un arco de flores un arco de flores súper fácil que pronto les voy a enseñar a hacer lo voy a hacer en versión pequeña porque ya la versión grande no la voy a necesitar hacer que la hice fuera de cámara pero fue un marco de flores que quedó súper bonito y las niñas pudieron tomarse sus fotos conseguí una cámara instantánea y las niñas se tomaban las fotos o sea, le tomaban las fotos a las niñas en el marco de fotos y yo se las regalaba también para que se las llevara quedó todo súper bonito fue alrededor de unas 3 horas y media que las niñas estuvieron jugando al final eran para 10, 12 niños y llegaron más pero yo tenía cositas siempre extras porque no falta la niña que llega con una primita con una hermanita o algo así y bueno, pues la idea era que todos fueran bienvenidos al final todos se divirtieron todas las niñas jugaron pasaron súper, súper espectacular y nada, quise compartir con ustedes esta decoración tan bonita que hicimos en casa que no se gastó mucho dinero pues aparte de la torta, del pastel y de los dulces y pues las cositas que le dimos a las niñas pero fueron cosas que se puede decorar bonito sin gastar tanto dinero y pues con el orgullo de que tú le preparaste las cositas a tu hijo espero que les haya gustado mucho este video que fue cortico pero espero que sea de mucha ayuda cualquier pregunta, duda o sugerencia déjenmela acá yo se las contesto en el momento que me sea posible yo por ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones y recuerden que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra belleza Baycati chao cumpleaños cumpleaños feliz